Pero también queremos invitarlos a la socialización del proyecto de la pavimentación de la carrera 20. Toda la carrera 20 la vamos a pavimentar, como lo he dicho en repetidas ocasiones. Mañana ya es la socialización como tal, porque esperamos que este proyecto antes del 31 de diciembre, si Dios me lo permite, y si el contratista trabaja 24-7, vamos a tener esa vía completamente habilitada para el 31 de diciembre, si Dios me lo permite. Decirles que la celebración del Día del Niño, agradezco a los concejales que se vincularon, a la reina del consejo, a la candidata al reinado que se vinculó el día de ayer, los vi muy activos en sus carros, en sus motos, repartiendo dulces, una celebración completamente diferente, donde gracias a la organización de la administración municipal, acompañado por cada una de las entidades y del ejército, del armado y la policía que nos acompañó, no ocurrió ningún accidente, no tuvimos ningún niño perdido ni desaparecido, donde sobraron dulces, bendito Dios, por la buena organización que se hizo. Buenas bicicletas, buenos premios donados por privados, donados por mi equipo de trabajo, que cada día está demostrando ponerse la 10. Y hoy mi mensaje, honorables concejales y a los medios de comunicación, es que no tengan miedo. No tengan miedo a las críticas, no tengan miedo a los cuestionamientos, no tengan miedo a arriesgarse, porque cuando uno no arriesga, no puede ganar. Hoy nos están cuestionando 1.632 millones de pesos, bien concejales. ¿Sabe cuándo les vamos a callar la boca a los que hoy nos critican? El día que estemos prendiendo las luces navideñas, porque la gente no va a volver a ver esos adornos que han visto durante 4 años o 8 años y le han seguido metiendo plata. Vamos a tener unos adornos completamente nuevos. Y esos que están allá abandonados, botados, que los habían instalado hace 4 o 8 años, los vamos a arreglar y los vamos a poner en sitios estratégicos que no están dentro del proyecto. Vamos a iluminar Arauca, porque eso sí llama turismo, porque eso sí llama desarrollo, porque eso sí llama a la gente que venga por lo menos a tomarse la foto, y el que sale a tomarse una foto le da 6 y por lo menos se compra una bolsa de agua. En este momento mi equipo de trabajo en cabeza de nuestro secretario de inclusión social sigue recogiendo habitantes de calle. Seguimos caracterizando, los vamos a bañar, los vamos a peluquear y los bandidos los vamos a deportar de Arauca. No voy a seguir permitiendo que bajo la premisa de derechos humanos y de abogados leguleyos quieran pretender parar un trabajo que lo que ha conllevado es que Arauca tenga hoy mayor índice de seguridad, porque sí lo estamos teniendo. Y que finalmente vamos a seguir haciendo y atreviéndonos a hacer cosas que no habían hecho, porque es que de eso consiste la política. No estaban acostumbrados a un sistema de gobierno como el de Juan Cuenza, y yo los entiendo, porque eran encasillados en los mismos sistemas donde cada día el mandatario se alejaba más de las comunidades, nosotros no. Yo creo que en toda la campaña, que duró 90 días, no me tomé tantas fotos como me tomé ayer en la plazoleta de la alcaldía. Y yo estaba ayudando a barrer para dejar mi casa, que es la plazoleta de la alcaldía, limpia, y la gente se me acercaba a pedirme fotos, me tocaba sonreír a los niños y volverme a tomar otra foto con el cansancio que conllevó esa jornada. Pero a un niño jamás, jamás podemos negarle una foto y jamás podemos negarle la ilusión de que siga creciendo. Esos niños que hoy tienen 5, 6, 10, 12 años, son el presente, pero son el futuro. Y son ese futuro al que ustedes tienen que apostarle. Porque esos niños que hoy deciden tomarse una foto con ustedes, concejales, son los que los van a poner el día de mañana donde yo probablemente estoy hoy. Tenemos que apostarle al cambio y a la transformación. Pero tenemos que apostarle a criticar menos y a hacer más. ¿Dónde están aquellos que critican ayudando a las comunidades con la maquinaria amarilla? ¿Dónde están aportando un pipote, un galón, dos galones de combustible para esa maquinaria que hoy no tiene contrato? ¿Dónde están aportando uno o dos bolquetadas de material que los conseguimos en TAME en 350 mil pesos, pero es puro material bueno y con eso mejoramos la entrada del sector del recreo? Hablen con esas comunidades a ver qué les dicen del alcalde y de la administración.